Realmente no sé cómo decirlo, no sé cómo transmitirlo, pero lo voy a intentar. Darte solo las gracias probablemente se quede corto, pero lo cierto es que no conozco palabras para describir lo que me recorre por el cuerpo y lo que me ha llegado de ti. Es una mezcla entre nervios e ilusión, entre tensión y relax, entre amor y pasión, entre ir paso a paso o correr hacia el infinito. Es cierto, nos estamos conociendo, estamos descubriendo a nuestro cuerpo y a nuestro carácter, a nuestras cabecillas y a nuestras reacciones, a nuestros gustos y a los disgustos, pero lo que ya conozco es cómo me siento si estoy contigo, cómo me siento dentro de un abrazo tuyo, cómo me siento entre uno de nuestros besos, cómo me siento escapándome contigo y sobre todo, cómo me siento despertándome junto a ti. Gracias otra vez por esto, por irnos por ahí que casi no lo sepa nadie, hasta que no podemos aguantarnos y colgamos una foto. Gracias por todo lo que he vivido contigo estas últimas 24 horas, que la verdad me han parecido un fin de semana entero. Es cierto que hay desajustes, pero es lo que dice nuestro lema, pasito a pasito, con paciencia, sin alborotos, sumando, sonriendo, con abrazos y amor. Sé que somos presente, pero confío y creo en que ese puede ser futuro, aunque no sepamos qué nos deparará el mañana. Todo lo que he estado almacenando en las últimas horas no sé plasmarlo aquí, pero quiero que te hagas una idea. Por eso te digo otra vez más, gracias por este día, por esta compañía. ¡Gracias!